¡Hola gente! Bienvenidos a mi canal de YouTube. Yo soy Nativa y hoy vamos a hacer unas ricas empanadas que la verdad miren qué ricas que se ven. En pantalla están viendo los ingredientes que vamos a necesitar para hacer esta receta y en la descripción les dejo las cantidades necesarias para poder hacerla. Vamos ya a poner las manos en la masa. Primero que nada vamos a hacer en la mesada o en un bol como ustedes quieran, una corona. Una corona con la harina y vamos a utilizar 500 gramos de harina. En el centro añadimos 100 centímetros cúbicos de aceite y por fuera añadimos una cucharadita de sal. Si quieren hacer sin sal esta receta pueden utilizar también hierbas aromáticas. Bueno gente vamos a empezar a colocar las manos en la masa y la verdad que este momento pensamos que el aceite se va a esparcir por toda la mesada pero la verdad que esta masa queda súper súper bien y ya lo vieron en el resultado. Bueno gente suscríbanse a este canal para más recetas como esta. Vamos a ir integrando primariamente los ingredientes que estábamos trabajando y ahora añadimos el agua porque se hace un poco complejo solamente con el aceite integrar todos los ingredientes. Entonces añadimos cantidad necesaria como dice la receta de agua. Llegamos a una masa bastante homogénea igual no queda del todo porque esta masa como la mayoría de las masas se va a ir a descansar a la heladera. La pueden hacer de un día para el otro o también por lo menos una hora, una hora y media en la heladera. Ahora lo que hacemos es enairar la mesada y estiramos un poco de masa. Yo utilicé en primera instancia un tupper para poder cortar la masa pero la verdad que no me quedaban muy bien así que utilicé la tapa del termo. Si sos de esta región sabes de lo que estoy hablando. Bueno cortamos cada una de las tapas y la verdad que quedan una cantidad y las estiramos. La verdad que no me quedó muy redonda pero ya saben que este canal son recetas caseras. Bueno ahora el relleno. El relleno es una salsa blanca o bechamel que lo tienen en mi página web o también en el canal. Le añadí unos granitos de choclo y ahora un queso en feta pero ustedes también pueden utilizar un queso que sea rallado, el que ustedes quieran. También admite el queso crema. Integramos todos los ingredientes y procedemos al armado de la empanada. Primero colocamos una tapa de masa y en el centro añadimos bastante relleno con un poquito de agua en los bordes para poder pasar hacer el repulgado. Lo que hacemos es doblamos a la mitad y con la ayuda de un tenedor hacemos el repulgado. Es una de las formas que se puede hacer. Lo colocamos en una placa. Yo estoy con una placa de silicona pero ustedes pueden utilizar lo mismo de siempre en mantecado o aceitado. Lo pintamos con la yema de huevo y le añado yo, como siempre ya me conocen, un crocante que son unas semillas de sésamo negro. Las llevamos al horno hasta dorar unos 20 a 30 minutos y así quedan las empanadas. Bueno gente, la verdad que quedan espectaculares. Prueben esta receta. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chau!